La danza de la victoria, era más. Feliz martes a todos que están viendo. ¡Tres a cero! ¡Churro! ¡Churro! ¡Cabarón de la foca! ¡No por nada, uno! ¡Uno! Así empieza siempre. Es como canciones del mundo. Sí, no, espérame, qué bárbaro. Una victor porque Puma sí gana. ¿Qué tal si vamos con las DJs? ¡Ah, qué buena! Las chivas como quedaron DJs. Ya si no hacen nada con ese equipazo que se acaban de comprar el Cruz Azul, ya era... Claro, justo y necesario. Hablar, ¿eh? Obvio. Bueno, qué bueno, es el primer partido. Vamos a ver más adelante. Esperemos que le vaya muy bien a Cruz Azul. Pero primero vamos a poner la foto, como es costumbre, de el buen compañero y amigo de toda la vida de Jan. No, no, no es amigo, es carnal. Carnal. Hermano. Hermano, hermano. Carnalazo. Ah, la verdad, qué tipazo, ¿eh? Qué divertido es el Diablito. Un solsazo, ¿eh? Un diablito. Fui a ver su stand-up. Es una fiesta el viernes. Es parte de entrar en personaje. Vamos a ver la gran invitada del día de hoy. Con razón no te recuperas. Hay cosas que no conciernen y que no tienen que ver con... Es como... Pero nos duele perder, Ana. Es el que te gusta más. Pero esto es una competencia muy... Yo te encargo, por favor. Vamos al Mata Mésica. Sí. Como tiene que ser. Bueno, pues les voy a mostrar este video. Ana, por favor, mira. El tuyo. No, es video. Hoy va a perder el mundo. Este no es un toico y de hecho fue como una competencia que se les ocurrió, pensaron que podían y pues...